Nada, absolutamente nada ha pasado por aquí. Nada como lo que está a punto de pasar. Es el nuevo Ford Thunderbird 1989 y medio. Totalmente diferente. Totalmente rediseñado. Totalmente impresionante. Ford Thunderbird. Con motor V6 de 3.8 litros y nueva inyección electrónica secuencial de combustible. Se desliza en el viento sobre la más revolucionaria suspensión independiente en las cuatro ruedas. Tome el volante en sus manos y desate una tempestad de emociones en todos sus sentidos. Advéñese de él o resígnese a verlo pasando. Nuevo Ford Thunderbird 1989 y medio. El automóvil llamado DC. Ford. Excelencia Automotriz.